¿Qué tal turrones? Bienvenido al episodio 3 de Borderland Dust, como siempre continuamos donde quedamos después de haber completado las misiones secundarias, ya no tenemos más, ya estamos limpios, como ven nada más tenemos la principal que es ir a buscar al halcón de fuego. Ya como esto va a ser largo, vamos de una vez. Por cierto el episodio 3 y el episodio 3 con misiones secundarias serán subidos al mismo tiempo, así que si estás viendo este vídeo probablemente ya esté el vídeo de las misiones secundarias de este vídeo. Voy a tratar de hacerlo así siempre, para poner los dos vídeos de una vez, el del episodio para las misiones secundarias. Me perdí, va para allá. Estoy. Voy a abrir un carrecito. Vamos a ello. Por aquí creo. Me perdí, me perdí. ¡Gracias! ¡No puedes matarme! ¡Que hay muerto mañana! ¡No me arrepiento! Me encanta todo que sea de fuego Todo para esta gente ¡Gracias! ¡Claro! 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 ¡Gracias! ¡Dos! ¡Si no hay nada! ¡Si no hay nada aquí! ¡WTF! What the f**k? Otra historia Creo que en hambre No, moriré con hambre Un paso mal Uy, platica Por eso se revisa El Halcón de Fuego debería de estar por aquí Alerta Después de Jack, no hay nadie más temido que el Halcón de Fuego Pero si alguien puede derrotarlo, eres tú Qué raro Parece que el clan de bandidos Ojo Rojo Se está atacando la guarida del Halcón de Fuego Probablemente hayan dejado señales para sus refuerzos Te llevarán hasta el Halcón de Fuego Si no, sigue los gritos Espero que te hayas vacunado Y que no te mate ¡Gracias por la pasta! ¡Gracias por la pasta! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Aparta, busca cámaras! ¡Esto es entre los ojos rojos y el Halcón de Fuego! En cuanto mis chicos me lo traigan a rastras ¡Va a pagar por todos los ojos rojos que ha matado! ¡Lo vamos a ahorcar con sus propios intestinos! Vaya, no hacía falta ser tan gráfico ¡Ah! ¡Mi Street Good! Ok, primer baño que no se abre Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos ¡P heh...! ¡Aaaaah! ¡Estachito no found a tempting miedo! ¡Cal gusto es! ¡Fueblo People! Más o menos ¡ Аaaaah! ¡Alto bueno vendanza! ¡�y el Halcón de Fuego! Por lo menos se quemó y no se le quitó la cabeza porque se me había olvidado. Él se excita todo cuando le quitas la cabeza. Ahora soy más pasquera. ¡Pepé el cráneo por agujero de mortal cástico! ¡Vuelvete loca! ¡Vuelvete loca! ¡Vuelvete loca! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Por qué odiares tú? ¡No vivir tanto! ¿Cómo estás? ¡Mierda, mierda, mierda! Llego hasta aquí. ¡Para clase! ¡Para clase! ¡Podenga un terrible hurón! ¡Quim contra el gano! ¡Quim gano! ¡Quim gano! ¿Te han estrangulado alguna vez con tus tripas? ¡No lo habría logrado sin ti, trampita! ¡No lo habría logrado sin ti, trampita! ¡Dame! ¡Cofre, hijo de puta! ¿En serio? ¡Ay, ya, sí! ¡Joder, puro escudo! ¡Con esas nalgas! ¡Ven, igual se venden! ¡Igual se venden! ¡Ey, granada! ¿Te acabo de gastar? ¡Ya estoy full, en serio! Me encanta cuando pelean entre ellos Aunque el bicho pegó duro, me pegó dos y listo ¡No, gol! ¡No, gol! ¡No, gol! ¡Vamos! ¡No puedes pararte! ¡Nada fue amigo! ¡Te uniré los ojos en el tráneo con tus dedos! ¡Cargate! 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 ¡Cargaja! ¡Volvete! ¡Escuchad! ¡Cargaja! ¡Claro! ¡Cargaja! ¡Claro! ¡Cargaja! ¡Respeta al robot! ¡Ridio! ¡Saludar a muerte! ¡Un beso real! ¡Respeta al robot! ¡No me durarás dos minutos! ¡No me cumpliré la vida! ¡No basta! ¡No me pruebas! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Respeta al fuego el mamagüeo ese! ¡Mierda! ¡Siempre! ¡Satisfacente! ¡Se acabó! ¡El repito! ¡Para tu vida! ¡Te voy a sacar los ajos! ¡Los das! ¡Deberías empezar a gritar! ¡Gracias! 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 ¡Formel romper Gong! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Mira. Había otra entrada por aquí. Ni la sabía. Cierto, cierto, cierto Lista DOLER ¿Por qué a mí? No correr Siempre La sangre ¡No vivir! ¡Hora de matar! ¡Esto ser lo mejor! ¡Sé buena! ¡Esto se vende! ¡Esto se aplata! ¡Esto es platica, se aplatica! ¡Vamos a jugar! ¡Uy! ¡Diversión! ¡Armas! ¡Así se murió el hijo de marido! ¡Te voy a combatir! ¿Crees que Alcón de Fuego tiene a Roland, eh? Mira, se dice que Alcón de Fuego hace puré a los bandidos y se los debe como batidos de carne. Pero bueno, seguro que tu compañero Roland está bien. Claro que si Roland no hubiese sido tan idiota en primer lugar, ¿no? ¡Uy! Casi cuento mi secreto. ¡Hasta de mirarme! ¡Muere, muere, muere! ¡No! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo mató eso! ¡Bum! ¡No me lo mató! ¡Quiero mi filo de carne! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no agarra el dinero como antes! ¡Antes que te pasabas por encima y listo! ¡Ahora tienes que seleccionarlo bien! ¡Ahí ya! ¿Pero no la agar? ¡Quiero mi bala! Vale, se acabó el juego ¡Ahora te vas a enterar! Me encanta cuando se cae sin balas ¡Quiero mi bala! Lo hice así como que ¿Por qué? Ok, hay ahí una grabación ¿Cómo llego hasta allá? ¿Es una escalera? Por aquel lado ¡Vate, esto es rápido! ¡Prepáraos para algo malo! No puedo subir por aquí No se sube Si es por allá Es rodeando la verga esa O sea, por aquí Por aquí Por aquí se llega ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 maldita sea, no debí lanzarme, creo que me estoy devolviendo pero ya se que esta eso ahi, a ver si nos estamos devolviendo y la gente que está haciendo, es que solo hay un poco de agua que me voy a ir al agua, ya que esa etapa a la puesta, una pestaña como yo crezano, loして me voy a ir a subir cabalada, a demás tortillas, al que le voy a ir a comer yo, me voy a comer yo no sé, me voy a comer Esto es una cueva, o sea, por allá hay paso. No, no hay. Ya de una manera llegué hasta allá, si no no tuviera esa grabación ahí, pero vamos a seguir en lo nuestro. Después averiguamos cómo llegaste ahí. Voy a explicarte una cosa. Aunque consigas rescatar a Roland, a los invasores carmesíes no les quedan precisamente muchos días de existencia. ¿Sabes qué? Creo que te mereces una pista. Mi secreto tiene que ver con la muerte de tu patética resistencia y las risas que me voy a echar. ¡Suscríbete! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Claro! 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 ¡Échale fuego a alguien de fuego! ¿Qué Pokémon no te ha enseñado nada? ¿Qué Pokémon no te ha enseñado nada? Al fuego no se le tira fuego. ¡Coño! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Suscríbete! 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 ¡Casi no revivo como el propio pendejo! ¡Lárgate ya! ¡Mi madre también me miraba así! ¡Ni voy a dejar todo ese tipo! ¡No quédense para mí! ¡Estoy seca! ¿Dónde debería estar? ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Heridia papu! ¡Bueno! ¡Deme mucha heridia! ¡Dime vos! ¡Eh! ¡Si! ¡Si era por aquí! Y a ver si me lancé por el voladero y por ahí no me venen Aquí está, el escondite del halcón de fuego Ten cuidado, habrá trampas por todas partes ¡No! ¡Dios bendito! ¡Puedo saborear mi propia carne derritiéndose! ¿Lo ves? Trampas No dejes que te pase a ti ¡No! 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 ¡ Es una maquina expendedora ¿Lo notas? El sonido de esos terremotos indica que mis perforadoras están cada vez más cerca de la cámara Es el sonido del progreso, Encanto Si ves algo que te interese, avísame ¡Buenas suertes! ¡Lol! Ya estoy bloqueado Compra aquí si quieres vivir Nos veremos pronto, seguro ¡Eparesme! ¡Te voy a liquidar! ¿Cuándo? ¿Quieres que te maten? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Lily? O también como el halcón de fuego ¿Podrías ayudarme? No Necesito recobrar puertas Tráeme algo de heridio, ¿vale? Debe de quedar un poco en una de mis cajas fuertes ¿Qué hay? ¿El heridio es mío? No te voy a dar nada a ti Pedazo de marica Si, ¿qué es eso? ¿Me lo das? No Te lo agradezco Gracias Estarás buscando a Roland, ¿no? No está aquí Se lo han llevado los ojos rojos Y se han envalentonado Nunca me habían metido tanta caña ¡Están aquí! ¡A por ellos! Ahora empieza la diversión Procuraré reventar a unos cuantos por ti Mamá dijo que fuera concientudo ¡Número 5, vive! ¡Esa era mi carta! ¡Venga tuerca, mariposa! ¡Está buenito duro! ¡Tendré que comerte! ¡Mi vida ha sido ridícula! ¡Piscópatas, cuidado! ¡Atención con cabronazos! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Eso es mi piel! ¡Odio su cara! ¡Odio esa cara! ¡En vuelo! ¡Cada vez más! ¡Brilla munición! ¡Esto no ha acabado aún! ¡Han entrado por otro lado! ¡Ambre fresca! ¡Híjoleo! ¡Mierda! ¡Se tuvo mal! ¡No te lo hagas! 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 ¡No tienen nada que hacer! ¡No te lo hagas! ¡No seota no te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡Todo libre! ¡Todo niño! ¡No sigues! ¡No es tan oscuro! ¡Todo niño! ¡Sin mami! ¡No! ¡No te he hecho! ¡No te vayas! ¡No! ¡No te vayas! ¡Mira! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Ha! ¡Organ! ¡Oh! 加油 Ahora, feos, cero. Bueno, ha sido divertido. Pero estoy en las ratitas. ¿Podrías caerme en trozo de heridio? Creo que tienes una adicción con esta mierda. Y eso vale plata, desgracia. Primero el heridio, luego hablamos. Joder. Estas armas pegan duro, porque se cae sin bala rápido. Sobre todo esta metralleta al coño. Tengo que aumentarle el cargador. Tengo que aumentarle el cargador. Sí, ¿qué es eso? ¿Me lo das? Ahorita te lo doy. Ya va. Ah, gracias. Ah, sí. Desde que se abrió la cámara, mis poderes de sirena se han vuelto alucinantes gracias a este heridio. No sé por qué. Y ahora hablemos de rescatar a mi novio. ¿Has recibido un modificador de clase? Si los rojos lo apresarán, Roland obtuvo información sobre la cámara y los planes de Jack. Debes encontrarlo. Yo tengo que volver a Santuari para mantener la ciudad en pie mientras Roland no está. Pero antes te voy a teletransportar a Bloodshot de Stronghold. Allí tienen cautivo a Roland. Los pillarás por sorpresa e irás con una gran ventaja. Será genial. No te muevas. Solo te he desplazado unos metros, ¿no? Perdona, aún debo acostumbrarme a esto. Lo que me recuerda que Bloodshot de Stronghold está lleno de tipos duros de verdad. Mejor entrena un poco antes de enfrentarte a ellos. Lo estás haciendo muy bien, por cierto. Sigue así. Hola. Bien, turrones. Ya conseguimos al halcón de fuego. Te damos menos a lo que esperaba. Y eso que exploramos un poco. O intentamos buscar... Cómo llegar aquí. Igual tenemos que ir para allá. Tengo aquí, hay un atajo. Vamos a ver. O hay un camino por allá. Hay tiempo, hay tiempo. Todavía hay tiempo. Tengo aquí. Tengo aquí. No, 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 no. Ah, mira tú que bien. Una de dos. Y me acordaba. Y pues no, no había nada. Vamos para allá. Que me intriga, en serio, me intriga. Nunca he agarrado ese dispositivo eco. O sea, ¿cómo llego allá? ¿Cómo llego? Tiene que haber una manera de llegar allá. Y algo me dice que es por aquí. Espera. ¿Cómo llego? ¡Suscríbete! 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 La vaina es... ... ... ... ... Aquí hay un paso elevado, o sea... ...por allá hay algo que es elevado, pero por aquí... ... ... ...no se puede hacer nada porque estamos bajo tierra... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Será? Es que esto aquí es bajo tierra, ven Al menos que nos estemos complicando la vida más de la cuenta Y la respuesta está rodeada por aquel log, no se ha descubierto Mátate, mátate, vamos a ver, capaz sea eso Lo lanzamos por aquí Lo metemos por aquí y rodeamos por aquí Pues sí, todo tiene pinta de que es por aquí Nueva zona explorada Dame la plata ¿No? No. 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 Madre esqueleto, madre pescado Bueno, eso que era una super piraña Vamos a marcarlo para no perder No, no, no Por aquí se rodea Y debe haber un monstruico de esto Pero ya vi por donde se sube, que es por allá Pero vamos a explorar por aquí Quiero que haya un cabronazo por aquí No, lo caí de gente, lo caí de gente No tengo balas Ven, aquí sigo estando bajo tierra Y no me sirve, ya vi que por allá se sube No, 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 no Pa' atrás, pa' atrás, cabeceñame Me desoriento Estoy todo desorientado No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¡No me arrepiento! Me devolvió al mismo sitio. No es la madre. No es de la madre. ¡Mi vida ha sido ridícula! Me devolvió al mismo sitio. Y vuelve el perro a arrepentir. No, pero ya vi dónde es. Hacemos así. Y en vez de desviarnos de nuestro propósito a lo Skyrim, vamos directo al gran. Que la aguja es aquí. ¡Mi madre sampaio! ¡No me arrepiento! ¡No me arrepiento! ¡Reviéntalo! ¡Diablos! ¡Satisfacerme! ¡Jajajaja! 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 ¡Estoy silnazo bebé! ¡Divertido! ¡Ser cobarde! ¡No! ¡No corré! ¡Qué satisfazgo bebé! ¡Mírame a lo mojo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Te estrangularé y a la orilla de tu! ¡Aclina de ingresa el suelo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Ah, heridio! Un cofre por allá es... En electricidad... ¡Ah, pues sí valió la pena! Una platica para el buche... ¡Ah, hay! ¡Ah! ¡Farón! ¡Qué púr! ¡Ah! ¡Ah! ¿Veis que se pondrá a p... Usaré tu no cara de hilo destal con mis no dientes ¡Sanque! ¡Sigo brotando! ¡No paro! ¡Basta que se desploman! Antes de arriesgarme, bájame por ahí y vamos al resto de una vez que es lo que vinimos ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Mira tu mierda! ¡Te has hecho una máquina! ¡Camas de diablos! El cielo se ilumina con el fuego, la sangre, las balas y los gritos Uno de nuestros exploradores ha vuelto esta mañana de su patrulla, como de costumbre Solo que esta vez venía envuelto en llamas Su piel estaba ennegrecida y carbonizada Sus cuerdas vocales se habían fundido Cuando rodeamos su cuerpo humeante para repartirnos sus cosas Con su último aliento gritó ¡Alcón de fuego! ¡Ahí sí, amor! El cable va para allá Se cruza por aquí Pasa por aquí arriba Y me... Voy a pasear tu cuerpo sin fila Otra marioneta con pierna Bien, me tumbó Bien, carajo, me tumbó Por lo menos hay una escalera que... Nadie ha visto al halcón de fuego Pero su presencia se deja sentir en todas partes Los ojos rojos Esos repugnantes bárbaros que infestan la vieja presa de Dal Llevaban semanas atacando las puertas de Sanctuari Y de repente pararon Pueden verse marcas de quemaduras en todos sus campamentos Ningún humano podría frenar a los ojos rojos De modo tan absoluto Tan violento Tan... Hermoso Solo un dios es capaz de tal proeza Y me vas a dar pistolita Bueno, ya cumplimos nuestro cometido Por eso hay otra grabación por ahí escondida Para completar las 3 Beto, tú vas a ver dónde está Beto, tú vas a ver dónde está Beto, tú vas a ver dónde está esa grabación Y no la voy a buscar tampoco Si le encuentro de casualidad Si le encuentro de casualidad o qué Está por aquí Si le encuentro de casualidad les aviso Y bien, más nada turrones Esto es todo el episodio 3 Como siempre Dale like si te ha gustado Suscríbete si no lo he hecho todavía Puedes seguirme en mis redes sociales Que las hay abajo En la descripción del video Como siempre Bienvenidos a Ticture Channel Tu canal de videojuegos Y entretenimiento en español Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!